Cómo olvidar cuando anduve en la movida Cómo dijo José Alfredo no valía nada la vida Que te aboles a los gringos para sábado o domingo Me gustaron mil sios caros por eso me entré al peligro Con mi mente siempre estuve bien seguro Que no iba a quedarme abajo quería tener buen futuro De morro le batallaba la garganta se hacia nudo De ver mi gente sufriendo mi pasado se hizo oscuro Misa Nicolás Guerrero aquí vengo demostrando Que no me hicieron de palo ahorita ando arremangando Que Ustam Texas es mi casa el güero sigue rifando Trabajé contra el gobierno y la moneda dio tres vueltas Después que estuve encerrado fui pensando bien las cosas Ahora trabajo para ellos no se imaginan cómo era mi objetivo Los billetes dejar atrás la pobreza Me gustar todo lo que brilla pelo fino de un caballo Españoles bailadores o lo que sea del más caro Treinta y ocho su perona la que me sigue cuidando Mezcalito de guerrero de coco buen calentano Saluditos con bachiri sabe que estoy al tirante Aquí está su copa el toní pa lo que se ofrezca y mande Por debajito de la mano hay cabrón que nos iguale Agroalto de tranquilo pornal Mezcalito de guerrero de boehme